Estamos con Julián Bucolini y un invitado para hablar de Unión y del fútbol en general. En este primero que hay programa vamos a aprovechar, es un invitado que anduvo por varios países trabajando. ¿Cómo te va Julián? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, muy bien. Bueno, estamos con Martín Cicotelo, flamante coordinador de Unión. Tipo muy joven, la verdad sorprende que... Como los técnicos jóvenes han irrumpido en el fútbol argentino, o en el fútbol mundial en general, ahora también hay una camada de coordinadores jóvenes desde hace ya algunos años, de gente muy joven que llega a la coordinación. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, es un poco una tendencia que se está dando en el fútbol argentino y en el fútbol mundial, pero a su vez creo que nosotros que somos una nueva camada de entrenadores, que estamos todavía desarrollándonos como tales, necesitamos de la gente de experiencia como para que nos brinde sus conocimientos y su sabiduría para marcar un poco el camino. Bueno, nosotros lo que tenemos por ahí es mucha energía, muchas ganas, y hoy en día el mundo de las telecomunicaciones permite también una mayor capacitación, si se quiere, intercambio de información, que quizás antes no había. Y bueno, yo creo que es un buen mix que tenemos que aprovechar, sobre todo nosotros que estamos en vías de desarrollo. Y tener esta llegada de gente joven tiene que ver también con una especie de revolución que se dio después de la llegada de Guardiola, tal vez un poco antes, con una visión diferente del fútbol a lo que era, en realidad, o las tácticas o las técnicas o las maneras de entrenar también. Yo creo que es verdad lo que decís, pero también creo que se está viendo en el fútbol algo que hace mucho tiempo que no pasaba, que es muchas metodologías nuevas, muchas disciplinas abocadas al deporte, como puede ser la psicología, las neurociencias, la tecnología. Hoy en día muchas ciencias están aportando cosas para la metodología del deporte y para la mejora de los futbolistas, en este caso. Entonces creo que hay que darle el bienvenido a eso, no digo que sea lo más importante, pero sí una adaptación y, bueno, lo que hizo Guardiola en el Barcelona, lo que están haciendo algunos entrenadores en Alemania, lo que está haciendo la selección con San Paoli y sus ayudantes, que son toda gente joven. Bueno, creo que tiene que servirnos para desarrollar lo que es el deporte del fútbol. Martín, en relación a esto que recién hablábamos, el tema del cambio, de la aparición de técnicos joven, ¿cómo ves también hoy a los chicos, la preparación de los chicos, en relación por ahí a otros tiempos? Hoy arrancó una camada de nuevos coordinadores y nuevos técnicos y ¿cómo se ven los chicos con el trabajo que se viene realizando? Bueno, te repito, para mí la especialización metodológica que se está llevando adelante a nivel profesional también se ha trasladado al fútbol juvenil en muchos casos. Quizás todavía haya estructuras, sobre todo en el fútbol argentino, que tengan que seguir desarrollándose y profesionalizándose. Y los chicos los veo que hoy en día, por esto que te digo, las distracciones, el acceso a información, las redes sociales, hay cosas que hoy están que antes no estaban, los chicos hoy son quizás, no sé si más inteligentes que antes, pero sí un poco más despiertos y el fútbol argentino cada vez debutan jugadores más jóvenes y cada vez la exigencia de que jugadores jóvenes sean transferidos al exterior también plantea una situación distinta a la que se vivía anteriormente. Son muchos cambios que se están viviendo a nivel sociocultural y que el deporte no está exento de todo esto. ¿Cómo le entras a un chico que pasa la mayor parte del tiempo con el celular mirando redes sociales, que por ahí tiene para ver un partido de fútbol argentino, de fútbol mundial, y prefiere ver otra cosa o hacer otra cosa porque ya entrenó a la mañana, porque va a entrenar al rato siguiente? ¿Cómo haces para que ese chico, no digo que esté pendiente en el 24 de un día, pero que se interese un poco más por el fútbol? Bueno, creo que ese es muy bueno lo que planteás y es un desafío para nosotros, entrenadores, coordinadores o gente que trabaja en la formación de juveniles. Sobre todo en el aspecto metodológico. Hoy nosotros necesitamos esas dos o tres horas que estamos con el chico tratar de incidir la mayor cantidad de conocimiento posible en el joven a través de ejercicios de entrenamiento, a través de mostrarle videos, de clases teóricas, y esto hacerlo también llevadero, para que el chico no se aburra, porque hoy en día el chico pierde la concentración muy fácil. No sé si la concentración, pero sí la atención. Entonces, como entrenadores debemos lograr que esas tres horas que están con nosotros, estén abocados de lleno a lo que es el aprendizaje. El resto del día es difícil manejar el tema de las redes sociales, de los teléfonos celulares, de las tablets, de lo que sea. Y sí, nosotros antes consumíamos más fútbol que los chicos hoy, hoy los chicos miran fútbol de otra manera. Teníamos menos partidos para ver antes. Sí, 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 pero también los chicos hoy consumen fútbol de otra manera. Las redes sociales por ahí te pasan un video de dos minutos y los chicos miran un compilado de goles de Cristiano Ronaldo, de Messi, o de otros futbolistas, y quizás el foco de atención se pone en otro lado, que es en la marca de botines que usa uno, cómo se peina. Y sí, bueno, hay que adaptarse y tratar desde nuestro lugar brindarles los mayores conocimientos posibles. Martín, en relación a todo esto de lo que estás hablando, ¿con qué te encontraste en Unión cuando llegaste? Bueno, en Unión me encontré con, como siempre ha tenido Unión, muy buenas categorías que compiten discretamente bien en AFA. Hoy en día también eso ha crecido. Godoy Cruz, la oferta para el futbolista, Godoy Cruz, Talleres, Belgrano, Lanús, son estructuras que antes cuando me tocó a mí participar de las divisiones juveniles quizás no tenían lo que tienen hoy. Central, Neubel, mismo en la ciudad tenemos a Colón. Bueno, a pesar de eso Unión ha logrado sostener y retener buenos futbolistas Unión siempre ha sido un lugar donde han llegado buenos futbolistas, donde se han captado buenos futbolistas. Yo conocí mucho el proceso de Nico Frutos en los inicios. Nico le ha dado un empuje importante a la institución en cuanto a la coordinación del fútbol juvenil, continuada por Ale Triunfini, por Diego Mosset. Y después el club, bueno, sufrió quizás una meseta que es normal y que hoy necesitamos potenciar eso bueno que se ha realizado y tratar de llevarlo a lugares que sean superadores de los que estamos. Eso en cuanto a lo deportivo. Creo que si bien se puede mejorar, las categorías y los futbolistas que hay son buenos, de buen nivel. Hay casos puntuales que son muy buenos y, bueno, después jugadores que acompañan en la categoría. El otro día dibujó un chico, Gómez, el defensor central, categoría 99. Es decir que en Unión los chicos llegan y gracias a Dios tenemos un entrenador que confía en ellos y que les da la confianza necesaria para que afronten un compromiso de primera división. Creo que me encontré con una estructura que funciona, que quizás yo tenga un pensamiento diferente, que tiene que estar un poco más ordenado, que tenemos que nosotros, entrenadores, comprometernos un poco más. Pero bueno, son cuestiones que son ajustables. Creo que esto se puede modificar. El tema de los lugares de trabajo que seguramente has observado apenas llegaste, ¿lo ves bien? ¿Lo ves adecuado a lo que hay que realizar? Perdón, lo veo adecuado y lo veo a mejorar. Hoy Unión alquila, si se quiere, dos predios, como Casa Sol, donde está Fútbol Profesional y Reserva, Los Molinos, donde tenemos un gran espacio para trabajar. Quizás le falte algún acondicionamiento puntual, pero después está la tatinguita, más la cancha auxiliar con un sintético. Es decir, Unión tiene espacio físico, pero está un poco dividido. El sueño de toda institución es tener un predio propio. Es un problema de años. Lo dijo el presidente antes del último partido. Sí, ojalá, ojalá. Es un sueño que todos tenemos. Ojalá Luis lo pueda llevar adelante. Pero también entiendo que Luis ha hecho un sacrificio importante por el club, lo sigue haciendo. Y ojalá lo lleguemos a ver. Por eso a mí me gusta hablar de políticas institucionales que trasciendan el mandato de Psicotelo, de Fruto, de Moset, que nosotros somos como aves de paso, porque no nos quedamos eternamente en un club. Entonces, estaría bueno que eso sea una política institucional que se logre. Si no es ahora en mi gestión, en la próxima, tener un espacio para el entrenamiento del fútbol profesional y juvenil, donde, bueno, podamos lograr... Esto facilitaría el desarrollo. Y te diría que estaríamos a la altura de otras ofertas que los jugadores tienen hoy, que, bueno, todos sabemos, los predios que ha hecho Belgrano, talleres, son de primer nivel, Boca... Bueno, no lo podemos comparar con esos clubes, pero sí por ahí seguir la misma línea. Algún día podremos tenerlo. Es cada vez más difícil captar al jugador. Sí. Sí, es cada vez más difícil porque se ha hecho, te diría, salvaje la búsqueda del talento en edades tempranas. Nosotros convivimos y lidiamos con cosas que, bueno, que para la edad que tienen los chicos a veces es inconcebible, pero pasa. Es el contexto, es donde trabajamos. Y nosotros tenemos buenas personas, buenos captadores. En eso estamos, yo creo que estamos bien. Y, bueno, también prestarle atención al ámbito local es uno de mis objetivos. Ahora están llegando chicos de la Liga Santa Fecina que se han destacado, se han probado en el club y han salido muchos jugadores de Santa Fe. A veces le cuesta llegar al jugador de Santa Fe a la primera división y establecerse. Hay estadísticas que lo comprueban. Yo tengo un pensamiento personal que tiene que ver con la comodidad del jugador santafesino. El chico que vive en Santa Fe, que llega a jugar en reserva, que le hacen contrato y que le cuesta un poco llegar a primera, pero que no se va a romper del todo por ahí como otro de afuera, que está lejos de su familia, que ha dejado un montón de cosas. Porque él sabe que tiene su casita acá, su casa, sus amigos, su familia, que lo contiene. Y que si no llega, bueno, será otra cosa y demás. Más allá de que el sueño del chico sea. Pero me parece que es diferente el ímpetu con el que trata de llegar a primera un jugador de afuera. Tal vez me equivoque, pero... Hay algo de verdad y hay algo de mito también en esto que... Hasta les cuesta más irse a esos jugadores. A decir, mirá, no llegué, tengo 21 años, no llegué, me voy a ir a otro lado. Y se prefieren quedar haciendo banco de suplegantes. Sí, mirá, personalmente puedo ser una excepción, porque yo no llegué a primera en Unión, me dieron el pase libre y sin embargo lo seguí intentando en otros países. Y lo logré en contextos que yo me podía adaptar. Yo creo que el fútbol tiene algo que es muy sabio y te pone en tu lugar muchas veces. Yo considero que tiene que ver con cada uno. Sí, sí, sin duda. Hay casos puntuales, como el tuyo, hay 4 o 5 más que fueron al mismo lugar o al mismo país. Después tenés hoy a Mauro Bustamante, un chico goleador histórico de divisiones inferiores del Colón. Sí, estuvo en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Está en Ecuador. Y está a punto de, si tiene suerte, a lo mejor pega a Barcelona, Ecuador. Y como esos casos hay varios, pero no son tantos como los chicos que llegan, digo, y se quedan 2 o 3 años con primer contrato o segundo contrato sin poder jugar. A eso me refiero. Tiene que ver, yo creo que en el fútbol hay dos cosas que siempre a mí me marcaron mi camino y que hay profesionales mayores que yo que me lo han inculcado. Creo que tiene que ver con la pasión y con el hambre que uno tenga. Son dos elementos fundamentales para lograr objetivos en todos los ámbitos de la vida. En el fútbol, mucho más. Santa Fe tiene esto, a lo cual hacer referencia, de la comodidad, puede pasar. Pero yo creo que tiene que ver con cada uno los valores que te inculca tu familia, los entrenadores que tenés, las enseñanzas que recibís. Te repito, no te preparan para no llegar a primera. Nosotros tenemos ese error, una autocrítica que tenemos que empezar a mejorar. Nosotros preparamos futbolistas para llegar a primera y los que no llegan muchas veces quizás no nos preocupamos tanto y está mal. Pero bueno, es parte de esto que me parece que tenemos que mejorar en todas las estructuras deportivas porque, como te digo, se vive un proceso tan acelerado de querer hacer llegar al futbolista, promocionarlo, venderlo. Las estructuras deportivas están tan necesitadas de recursos que entramos en una vorágine que por un chico 2009 hacemos locuras. Entonces, estamos en este contexto. El fútbol argentino es así, se ha transformado en esto. Pero sin embargo, es la estructura juvenil para mí más competitiva del mundo. El coordinador, cuando empieza a trabajar de coordinador, ve, más allá de los planteles, observar todo cómo se trabaja y demás, pero ve los jugadores que llegaron ya a primera división, algunos que se vendieron, por las cifras que se vendieron, si busca algo diferente, si busca el crack por ahí, que habitualmente es un jugador de mitad de cancha hacia adelante, o si busca dos o tres jugadores de ritmo parejo, que jueguen parejo, digamos, que tal vez no se vendan en un dineral, pero que se puedan vender bien. Sí, a mí me tocó hacer un diagnóstico de la institución. Yo soy hincha de Unión, así que siempre estoy pendiente de lo que pasa, de los jugadores que han llegado. He hablado con otros coordinadores, de las características de los jugadores que han llegado a primera, de lo que han necesitado estos jugadores para ser promocionados al fútbol profesional. Y a partir de eso, uno elabora una especie de, si se quiere, de protocolo como para trabajar en la captación. Obviamente que los jugadores que son distintos del resto, que poseen un talento natural, que son los más fáciles de ver, si se quiere. Obviamente eso excede a todas las características que vos podés buscar para un club. Si uno encuentra un Messi, no importa. El chico si juega bien, juega bien y trata de traerlo al club. Después sí, creo que eso también forma parte de una búsqueda de una identidad futbolística institucional, en la cual yo creo y aspiro a poder lograr en las categorías nuestras. Así que bueno, el objetivo es un poco ese. No, sin decir no a este, porque... Te doy un ejemplo, se quiere tonto. Si este chico mide un metro y medio y juega bien, no puede jugar en el club. No, eso no. Pero sí hay parámetros que uno tiene que tener en cuenta, porque los jugadores en unión, por ejemplo, siempre se ha caracterizado por tener buenos arqueros. Es una escuela de arqueros que hay muchos arqueros de unión que están atajando en primera división, y eso es a tener en cuenta. Y tienen determinadas características, si se quiere, o cosas comunes esos arqueros. Bueno, eso sí, eso es para tener en cuenta y para desarrollar. Martín, no hace mucho que estás, pero seguramente ya trabajando a destajo. Hay grandes cambios a realizar, digo, ¿no? Que ya tengas en mente, o bien te puedo cambiar la palabra por objetivos. Que ya digas, esto hay que cambiarlo en su totalidad, o esto hay que mejorarlo, esto, más allá de lo que veníamos hablando. Y todo coordinador, todo entrenador, tiene su propia impronta y su propia metodología, si se quiere. En cuanto a los cambios de recursos humanos, no va a haber muchos, sí, algunos, porque, bueno, considero que necesito también tener mi propia gente que pueda llevar adelante esto de que te hablo de la metodología de entrenamiento, que es algo que a mí me apasiona y es algo que yo quiero desarrollar, para lo cual he preparado un programa que le he presentado a los dirigentes antes de que me ofrezcan el cargo. Después, sí, el departamento de captación va a tener un lugar preponderante en el club. Hoy tenemos dos personas, que son Pablo Secrestá y Marcelo Aranda, que están trabajando en eso y aspiro a aumentarlo en un futuro, pero para eso todo mecanismo tiene que empezar a funcionar. Y después, son más cuestiones organizativas en cuanto a la estructura de entrenamiento, a la posibilidad de participar de torneos por ahí a nivel nacional, a nivel internacional, que, bueno, ya lo hacemos, pero incrementar eso, porque creo que el futbolista crece en la competencia. Estoy con ganas de hacer una pequeña sala, si se quiere, de video o de scouting para desarrollarla en el largo plazo. No es fácil, porque creo que el video es una herramienta pedagógica importante y, bueno, creo que los entrenadores también tenemos que aprender a, si se quiere, a editar y a desarrollar esas cosas. Bueno, cambios que tienen que ver con el programa que yo tengo. Que ya te digo, no es ni mejor ni peor que otro. Quizás sea distinto en algunos aspectos, nada más. ¿Con Madelon pudiste hablar? ¿Tuviste la posibilidad de charlar? Sí, mucho. ¿Montrar tu postura? Mucho, mucho, sí. La verdad que tengo solo palabras de agradecimiento con él y con todo su cuerpo técnico. Lo dije en otros lugares y lo sostengo y no es una frase de ocasión ni nada. Para mí es un orgullo tener un cuerpo técnico de primera división que labura de esta manera. Que trabaja a diario, lo he visto, no me lo contó nadie, he presenciado entrenamiento, he participado porque Madelon ha tenido una apertura conmigo que no me la esperaba, siendo para mí un ídolo y una figura muy importante para la institución. Pero la verdad que la gente que trabaja con él está muy capacitada y muy preparada. Y bueno, los resultados, más allá de que para mí lo importante son los procesos, los resultados están a la vista, ¿no? Hasta ahora venís teniendo suerte con los técnicos con los cuales trabajás porque también tuviste mucho tiempo con Pepe Romero, ¿no? Que no lo voy, es palabra mayor. Sí, por eso te digo que a veces esto de la juventud y la experiencia, a mí Pepe me ha enseñado muchísimas cosas. Uno a veces porque es joven, cree que va a venir y va a inventar el fútbol de nuevo. Y es gente como Leo que han transcurrido mucho en el fútbol y van a transcurrir todavía. Esperemos que Leo mucho tiempo en Unión. Y Pepe, bueno, a mí me ha dado la posibilidad de ingresar al fútbol profesional y me ha ayudado mucho en ese aspecto. Estuviste, fuiste a jugar a Italia mucho tiempo. Me imagino que ahí captaste muchas cosas de fútbol italiano. ¿Trabajaste en Asia? Sí, en Corea del Sur. Y después en Argentina, ¿en algún otro país? En Perú. En Perú también. ¿El que más avanzó fue el fútbol asiático o...? Mirá, cuando yo fui a jugar a Italia me encontré con... Yo fui a jugar a categorías de ascenso y me sorprendió la formación que tenían los entrenadores. Fuiste un precursor de los chicos de Acalmen. Sí, en ese momento de acá fuimos con Franco Chavarini, otro chico que también ahora está trabajando en Belgrano de Paraná. Sí, bueno, fue uno de los primeros que fuimos para esos lados, digamos. Y nos dimos cuenta que por ahí en el ascenso había oportunidades para vivir del fútbol. Quizá no era primera división, para mí siempre fue mi primera división. Sí. Y bueno, ahí descubrí que, bueno, la importancia de la táctica, la importancia de la planificación, la importancia del orden, la importancia de la alimentación, de la importancia de, si quiere, el entrenamiento invisible en el fútbol. El italiano es una persona que es muy ordenado. Se ve en los equipos italianos que han logrado tantos mundiales y tantos objetivos importantes. El fútbol asiático ya fui como entrenador, yo empecé como entrenador en Italia, si quiere, el último año hice las dos cosas con los más chiquititos y jugaba en el primer equipo del club. Creo que ahí un poco me picó el bichito de dedicarme a esto. Cuando fui a Asia me tocó trabajar con chicos muy chicos, de sub-15 y con chicos de la sub-23. La verdad que me sorprendió la estructura que tiene Corea del Sur, que se hizo a partir del Mundial 2002. Y he visto cosas que no la había visto ni siquiera en Europa, a nivel de infraestructura, estamos hablando. Quizás a nivel de formación estén en vías de desarrollo, pero lo que tienen es una apertura al aprendizaje increíble. Ellos tienen un técnico alemán en la selección que ha bajado una línea metodológica importante que respetan todas las selecciones juveniles. Pero bueno, como te digo, para esto hay que tener mucha apertura al aprendizaje y ellos lo tienen, van, copian mucho, implementan lo que pueden y bueno, están creciendo. La última. Estás en contacto con los seleccionadores nacionales, me imagino. Sí, a nivel de coordinación, sí. Sí. ¿Qué te hace pensar o qué te sugiere todo esto que pasó con el sub-15, lo que dijo Aymar, lo que dijo Placente, todo lo que se está viviendo esta recambio? Para mí es fantástico. Sobre todo el mensaje que dieron después de haber ganado el sudamericano. La importancia de educar a los chicos en los valores que un poco se había perdido. Ellos fueron jugadores juveniles muy exitosos. Entonces, pueden trasladarle a los jóvenes. Creo que ha sido un gran acierto. Sin desmerecer las figuras importantes como la de José Pekerman, la de Tocali, que sé que también están en constante relación con ellos. Pero es importante por ahí, a mí me ha pasado ahora en el club de incorporar chicos como Tato Mosset, que ha sido jugador de la institución y cuando él traslada conocimiento a los chicos, para los chicos es algo importante. Entonces, creo que vamos por buen camino. Ojalá se continúe. Conozco la gente que está trabajando, conozco la metodología que se aplica y están a la vanguardia. Cosa que le hacía falta a la selección juvenil que tuvo un vacío el último tiempo. Así que estoy contento con eso y ojalá Unión pueda aportar futbolistas a las selecciones, que siempre lo hizo. ¿79 sos? Soy 81. ¿81? Sí. Mirá vos, que te iba a decir 80 y dije no, le iba a decir 79 por la duda. No, no, para ver con quién estuviste más o menos. Y en Unión estuve en la época que coordinaba Rubén Rossi. Rubén Rossi, sí, sí. Fue en los primeros años de Unión en inferiores de AFA. A quien agradezco también la disponibilidad que ha tenido siempre conmigo después de que no estuve más en el club. Estuve con Darío Kudelka como técnico, con Luis Atenero. ¿Y jugadores? Bueno, Nico Frutos, fue mi compañero, Diego Mosset, jugadores que hayan... Sí, sí, les costaba mucho más llegar antes. Sí, bueno, pero han llegado Ezequiel Lescano, Peirotti, Marco Bolzán, Wally, un año menos, claro, Wensen, son todos chicos que después hay muchos que han emigrado a otros lugares y Parmigiani que incluso compartí categorías en Italia, o sea, hay muchos jugadores de entre 80 y 81 que eran buenas categorías que tenían. Gracias y esperemos seguir encontrándonos aquí o en alguna cancha de fútbol viento fútbol. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.